El mundo del mañana pertenece a los jóvenes de hoy. Ellos son el motor del cambio y la música un potente medio de expresión, tal vez su favorito. La experiencia orquestal desde muy temprana edad permite el crecimiento individual dentro de un ambiente grupal sano. Yo pensaba que para empezar la música clásica era aburridísima y luego aquí conociendo a todas las personas que hay, conviviendo, interactuando con toda esta gente, pues te das cuenta de que es un escenario completamente diferente y pues te diviertes mucho con los profesores, con tus compañeros, con todas las locuras que se te ocurren. Para los jóvenes, hacer música clásica juntos implica convivir amigablemente en un ámbito de perfección y afán de excelencia. Al estar con mis compañeros tocando, pues es una experiencia muy padre porque convivo con ellos, me desenvuelvo, se hace un entorno muy agradable. La cara de los niños cuando ya les salió un ejercicio, una obra, no sé, y cuando le ves la cara y, o sea, cuando te dicen, ya me salió, es algo, no tiene precio. Los integrantes de las orquestas adquieren seguridad y confianza en sí mismos, disciplina, paciencia, constancia, solidaridad, responsabilidad y compromiso. Lo que define más que nada un perfeccionista es que es seguro de sí mismo porque tiene que ser seguro al momento de tocar porque, o sea, no puede ahora sí que fallar ni una vez. Estas actividades positivas se ven reflejadas en la práctica musical, tanto como en sus vidas en general. Siento muy bonito, la verdad no tengo palabras para explicar lo que siento. Me gusta tocarlo, me gusta sentirme apasionado con la música, sacar notas, tener afinación buena y me gusta mucho. O se siente muy bonito, demostrar las cosas, las que sabemos y enseñársela a los que nos ven y decirles que si quieren aprender un instrumento se siente bien bonito. Que con este esfuerzo o cuando se hace una contribución a una orquesta Esperanza Azteca, estás cambiando y cambiando para bien la vida de una persona y posiblemente de una familia porque ese niño o esa niña de pronto llega a compartir esa experiencia con sus familiares, de pronto empieza a abrirles también a ellos los ojos sobre las posibilidades que pueden tener de superarse. Y mi hijo es de los que se levanta a cinco y media de la mañana y lo primero que hace es poner su música. Y a través de estar estudiando en la orquesta de Esperanza Azteca ha tenido un gusto formidable por la música que para mí me deleita. Hay veces que se va a la escuela y ya no quiero que se vaya porque quiero que siga poniendo ese tipo de música que me inspira, que me hace tomar fuerzas para la vida. Tal vez el efecto menos estudiado de la música sea el más importante, la cohesión social, potenciando las capacidades del grupo, fortaleciendo al individuo. No formamos músicos, formamos mejores personas. Los niños llegan a la excelencia. Realmente yo tengo niños de año y medio tocando que no sabían absolutamente nada del instrumento. Ya están tocando como si estuvieran cinco años tocando, pero porque lo hacen de esa manera. No existe esa ambición, esa lucha de a ver quién sobresale más de uno a otro. Este proyecto me cambió la vida. Me abrió la puerta de aprender música, convivir con otros compañeros. Es muy importante para nosotros agradecer a las instituciones que han sido parte del éxito de este proyecto de las Orquestas de la Esperanza Azteca, comenzando por supuesto por el Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación Pública también le agradecemos, por supuesto al gobierno del Estado de Puebla, a cargo de nuestro buen amigo Rafael Moreno Valle. Porque formar parte de las orquestas y coros Esperanza Azteca permite a los niños y jóvenes visualizar un futuro mejor. Los felicito a todos por su esfuerzo y resultados. Sigan trabajando muy duro para ser mejores seres humanos. La música trasciende a lo artístico y se convierte en un referente moral. Sembrar orquestas y coros Esperanza Azteca es hacer germinar una cultura de paz. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca Puebla. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. Demos la bienvenida a una nueva generación, a la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!